Es que es complicado, ¿no? Probablemente River sea la octava, séptima, novena... A mí me encanta porque el Choca te habla como como si él fuera Messi, ¿viste? Él es Messi. Pobre Rivers. Pobre Rivers. A mí me da lástima la Rivers. Está muy infragalorada la Rivers. Digo Rivers, perdón, no la Rivers. ¿Giebel está simpiando? Puede ser. ¿Estás un poquito alucin? Demasiado. ¿Estás sobreexagerando tu reacción? Claramente. ¿Eres un idiota? Desde que tengo 15 años. ¿Y Giebel entra en el top 10? De más gordos de Twitch, sí.